Así que para nosotros estamos muy contentos, muy agradecidos a la cadena agroindustrial, al productor agropecuario, a todos los que hacen posible que Argentina en tan poco tiempo haya tenido este nivel de producción. De alguna forma se confirma lo que durante tanto tiempo sostuvieron las entidades de productores, incluso cuando usted era dirigente del sector, que liberando las exportaciones crecía la producción y había más abastecimiento interno también. Bien, nosotros asumimos y había 10.700.000 toneladas de trigo, 11 millones, y este año tuvimos 18.300.000. Lo mismo pasa con el maíz, que teníamos 38 millones, 40 millones de toneladas, hoy tenemos 49 millones de toneladas. Tenemos 2 millones de cabezas más en el rodeo argentino, lo que damos es previsibilidad. La mesa de los argentinos se cuida con más producción, no de otra manera, así que nosotros de nuestra parte estamos muy contentos, pero lo que hay que tener en claro es que cuando aumentamos el nivel de producción y aumentamos la cosecha, lo que estamos generando es trabajo argentino para los camioneros, para las estaciones de servicio, para las parrillas que están en la ruta, para todos los que hacen posible que la Argentina funcione. Respecto a las mejoras en la competitividad de las que ha hablado el presidente de la Sociedad Rural, ¿cómo se va en esa dirección? Bueno, nosotros avanzamos y estamos lejos de lo que lógicamente se necesita. La competitividad no solamente se gana por tipo de cambio, porque uno escucha que a veces lo que están pidiendo algunos sectores es solamente modificación de tipo de cambio nominal. Nosotros entendemos que la competitividad se da por la baja de costos en logísticos, se da por, por supuesto, un tipo de cambio competitivo relacionado con la inflexión, con los aranceles externos, con los costos de logísticas internos y con la presión impositiva que tenemos internamente. Nosotros desde el gobierno al sector agropecuario y a otros sectores le hemos bajado la presión, por eso esta explosión de producción, a través de la ley PYME lo que estamos haciendo es implementar una política que baje aún más los costos que tienen impositivos las empresas y, por supuesto, nosotros decimos con mucha responsabilidad que vamos a tener un paquete impositivo que va a permitir quitar una presión a la ya asfixiante presión impositiva que hay. No, nada, qué sé yo, yo creo que es una buena noticia y casi, es una buena noticia y creo que es una nota política. La Presidenta en 8 años nunca pisó un campo. A lo mejor nos puede explicar, ojalá este año la veamos en la rural, ojalá venga este año a la rural, y nos pueda explicar por qué ahora dice lo que hay que hacer cuando en 8 años no hizo para el sector agropecuario. Sería una buena noticia y para todos ustedes que puedan hablar y preguntarle del sector agropecuario creo que sería impagable. ¿Cómo tiene potenciado el daño del exceso hídrico en la zona núcleo? Uy, es cuantioso. No tenemos cifras definitivas porque hay zonas que ya estaban inundadas y que entonces no entraron en producción, pero todavía no tenemos el daño total. Sí hay en toda la Argentina casi 6 millones de hectáreas inundadas. Entonces hay zonas que ya estaban inundadas, hay zonas que no. Pero imagínense lo que hubiese sido si en la Argentina no hubiéramos tenido 18 provincias en emergencia, lo que hubiese sido la producción argentina. Pero bueno, creo que hay mucho por trabajar todavía en materia de cobertura de riesgos. Nosotros vamos a lanzar para la próxima campaña de maíz un sistema de cobertura que va a dar a los productores un poco más de previsibilidad ante las inclemencias climáticas. Ministro, con respecto a lo que falta y pensando en adelante, seguramente en esta exposición rural va a escuchar algunos reclamos de las entidades de productores. ¿Qué cree que es el objetivo próximo a saldar o la deuda pendiente con el campo? Son muchas, son muchas porque el campo no es un sector aislado, le pasa lo mismo que le pasa a muchos sectores de la sociedad, tiene una presión impositiva asfixiante, tiene la necesidad de mercados externos, tiene como todo y como denunciaba el presidente, una espada de amocles sobre la cabeza con miles de juicios de la mafia, de los juicios. Entonces el sector agropecuario lo que necesita es baja de logística, mejora de la competitividad, un mejor tipo de cambio, apertura de mercados y con esto seguramente vamos a andar mucho más, porque Argentina es uno de los mayores productores mundiales de alimentos.